hola hola chicos buenos días buenos días a todos ustedes espero que estén bien espero que estén tranquilos con mucha con mucha salud y quería darles la bienvenida a esta mañana a esta mañana muy bonita en la cual vamos a trabajar el plan lector la semana pasada y estuvimos haciendo hemos conocido el libro verdad la semana pasada agarramos y conocimos el libro todas las partes del libro carátula la solapa que cosa en la solapa donde podemos obtener información del libro no todo eso hemos visto bueno pues hoy empieza a empezamos bueno se podría decir el primer capítulo porque este libro lo voy a lo estoy dividiendo para leerlo despacio y para ir comprendiendo que esa es la idea del plan lector algunos me dirán mis pero yo he leído no pero el problema es eso que a veces lo leemos por leer simplemente agarramos miramos allí pasamos la vista y nada más pero no comprendemos la idea de leer un libro es que tú goces entendiendo qué cosa te está diciendo el libro qué mensaje te está mandando el libro ok chicos bueno pues cada uno con su con su plan lector me van a acompañar en la lectura yo les voy a presentar una diapositiva para poder leer paso por paso ok este voy a pedir una sigla vamos a leer este paso por paso y ustedes me avisan a ver vamos leyendo ahí está no dice el plan lector cholito el oro de la selva oscar colchado lucio y las ilustraciones es del señor cristian vargas verdad a ver vamos a leer el primer capítulo dice encaramado en un árbol una noche de luna el chullachaki duende de la selva escuchaba divertido lo que hablaban dos lagartos en las una de las orillas del río cayal ese maldito chullachaki nos convirtió en estos feos animales que ahora somos como volver de nuevo a ser humanos no te quejes ser lagarto es bonito también dijo uno de ellos en eso vieron una barca que con las luces encendidas surcaba el río algunos lagartos se lanzaron al agua con la intención de voltear la barca y alimentarse de los ocupantes más uno de los que se quedó en la libre de la ribera los alertó cuidado dijo esa nave es encantada en la barca del tunchi al oír eso los cocodrilos se detuvieron en seco y se volvieron aterrados el tunchi de veras sería el tunchi al llegar a la orilla comprobaron que era cierto el alma condenada pareció haberlos visto y enfiló su embarcación hacia ellos silbando el bulto blanco se movía con inquietud en la cabina del mando en el frontis se leía el nombre de la lancha la contamana los lagartos ni cortos ni perezosos se sumergieron hasta tocar fondo y allí se quedaron esperando que se aleje el fantasma el tunchi al no distinguirlo el tunchi al no distinguirlos por ningún lado continuó su viaje jiji se reía en el árbol el chuyachaki tapándose la boca era un enano esmirriado de orejas grandes y puntiagudas narizón de cara arrugada y de piel trigueña bien chicos ese sería el primer capítulo hasta acá no se olviden de ingresar a la plataforma porque ahí encontrarás las instrucciones para trabajar muy bien ahora paso muy bien ya da cuenta ha estado muy interesante desde el primer desde el primer instante verdad en los los lagartos estaban pero molestos porque parece que el chuyachaki les había convertido verdad o sea que antes pueden haber sido personas y algo malo deben haber hecho para que el chuyachaki les convierta en lagartos ahora uy eso de la barca del tunchi que motivos habrá tenido el tunchi para que este que para que engañe a los lagartos creo que quería comer lagarto el tunchi no va bien los dos lados tenían su objetivo verdad mientras los lagartos querían voltear la lancha para que se coma la gente que está en la lancha el tunchi también creo creo que pensó lo mismo verdad pensó lo mismo porque porque este él también necesitaba este alguien de repente un alma no en este caso ya serían los lagartitos bueno pues pero hay una parte muy interesante porque hay una parte donde describen al chuyachaki ojo la vez pasada les había contado que el chuyachaki tiene estas dos versiones de ser el guardián de la selva y de y de ser un una persona mala que simplemente les hace perder en el bosque verdad en este caso en este libro que vamos a leer el chuyachaki es una buena persona es un guardián de la selva ya más adelante vamos a mirar por qué es el guardián y cuál es el objetivo que él tiene el chuyachaki junto con cholito vamos a ver cuándo le conoce a cholito es para que salven en la selva verdad chicos bueno pues chicos yo les dejo hasta aquí sigan leyendo ojo no tengo problemas de que ustedes lean el libro pero nosotros aquí todos los cada vez que nos toque plan lector nosotros nos vamos a hacer parte por parte para qué para ir comprendiendo este cada 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 capítulo verdad por ejemplo hoy día hoy día conocimos un poco más del chuyachaki y también hemos conocido que el chuyachaki a veces castigan convirtiendo a las personas en animales bueno chicos nos vemos se cuidan mucho un beso para todos ustedes de tercer grado chao 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 ¡Gracias!